como te leo el tarot gratis hola mis seres de luz cómo están ustedes cómo me les está yendo mis corazoncitos bellos mis seres de luz mis mensajeritos mi nombre es carmen y esto es mensaje de tu ser interno vamos a ver entonces conectando con el canal de cómo te leo el tarot gratis vamos a hacer aquí una pequeña lectura y vamos a ver entonces qué te quieren decir los los guías o mejor dicho también qué te quiere decir tu personita especial aquí entre tantos entre tantos oráculos que tengo aquí o mensajitos como lo quieras llamar mensajitos oráculos escrituras lo que tú quieras vamos a ver si los los seres de luz me lo quieren mandar aquí estoy viendo está por aquí y vamos a sacar aquí otra más quiero sacar por lo menos tres cartitas a ver qué me quieren decir dos de parte de esa personita especial que tienes en tu mente y una que es como un consejo para ti como un consejo entiendes vamos entonces a tomar aquí a ver qué nos dicen pido a estos seres de luz por favor que me iluminen que me llenen de luz para yo poder decir descifrar bien esta lectura y a quien le pueda resonar que le resuene y a quien podamos ayudar pues que le ayudemos así sea así sea así es entonces empezamos todo se invierte y ahora hay muchas dudas esta persona ahora está empezando a sentirse como muy débil ya lo que pasó pasó ya son cosas del pasado siquiera pero ahora esta persona está empezando a sentir lo que llamamos resaca tú sabes que muchas veces cuando uno se echa unos traguitos o algo así que está en pleno apogeo todo va bien todo está chévere y después al día siguiente un dolor de cabeza lo que llaman por ahí el guayabo también que lo dice no y es una resaca entonces eso lo que le está pasando ahora esta persona ahora se siente débil tiene muchas dudas todo le está se le está invirtiendo y también te están diciendo por aquí yo no sé si será la misma persona pero te están diciendo te espera una alianza de amor también y tu consejito muy particular te dicen sabes que te dicen le darán de su propia dosis sí claro ahí es donde estoy viendo yo que quizás ese esa nueva esa esa alianza de amor que viene para ti quizás a lo mejor entonces es con alguien nuevo y por eso entonces esta persona ahora va a sentir que le van a dar de su propia dosis porque si es cierto ahora todo se está invirtiendo déjame decirte eso es lo que está pasando yo quiero ver aquí la carta la primera carta que pueda salir aquí para esa energía de esa persona y des y ver qué es exactamente lo que esa persona está sintiendo energéticamente hablando sabes aquí estoy esta persona lo que quiere es volver otra vez entonces a renovar a renovar votos esta persona lo que quiere volver es venir a plantear está queriendo replantear la relación en la primera carta es una carta que si a lo mejor esta persona no lo hiciera por lo menos esta persona eso es lo que está pensando lo que siente como energía ahora estoy viendo acá bueno lógicamente que te dicen por aquí que esa persona todo se le está invirtiendo ya se me invierte todo y ahora tengo muchas dudas me siento muy débil ahora siento que me estás dejando ahora siento que ya no me quieres ahora hay para ti quizás una alianza de amor y eso le va a doler lo mismo que te dolió a ti quizás a esa persona también le va a doler hay noticias rápidas que vienen de esa persona esa persona a lo mejor si sospecha si siente si alguien le dice que quizás a lo mejor estás esperando por una alianza de amor esta persona muy probablemente lo que vaya a sentir es ese deseo de venir corriendo a buscarte porque quizás a lo mejor no querrá perderte siento que esta persona le dará mucho celos o le está dando mucho celos el hecho de sentir que tú vayas a estar esperando una alianza de amor o que alguien venga a tu vera o que te ve en las redes con alguien o que alguien hable y meta el chisme y hable más de la cuenta etcétera esta persona lo está pensando lo está analizando se está dando cuenta que en verdad si es cierto tiene mucha culpa que le está pasando lo que le está pasando porque se lo buscó vamos a decirlo así pero yo no sé si esto estará todavía esto esto quizás como te digo quisiera yo saber también si esta persona en el fondo tendrá todavía esperanzas para contigo si habrá chance para contigo esta persona está preparando su magia de amor para venir a donde tú estás esa esa persona lo que quiere realmente es hacer esa magia para como para para echar el pasado hacia atrás como para echar el tiempo atrás y que esto no hubiese sucedido como sucedió y si mira se quiere arriesgar definitivamente aquí hay una aquí hay un riesgo esa persona no le va a importar venir a buscarte así sepa que estás con alguien esa persona quiere corroborar por sus propios medios o con sus propios ojos que realmente tú de verdad ya no le estás queriendo sabes aquí no he dicho o nadie ha dicho que tú le dejaste de querer por cierto aquí sencillamente se están se están diciendo que tiene viene para ti una alianza de amor pero quizás esa alianza de amor con quien puede ser será con esa misma persona vamos a ver qué pasa aquí mira si estoy viendo como la entrada nuevamente a casa como no la entrada nuevamente a casa sino como querer otra vez platicar contigo ir a donde tú estás o donde tú vives hablarte necesita conversarte tiene cierta inquietud que no le deja y mira la carta quiere venir otra vez a reconquistar ese amor no puede quedarse tranquilo sabe que esto es peligroso si te deja solito o solita siente que tiene que luchar sabes ha perdido todo o quizás está muy débil siente muchísimas dudas siente que todo se le invirtió por lo que haya sido no vamos a entrar en detalles lo cierto de todo esto es que esta persona quiere voy a poner así para que las puedas ver bien que esta persona quiere definitivamente voy a ponerlas más aquí definitivamente esta persona lo que quiere es un replanteamiento si llega a enterarse de que hay una alianza de amor para ti cuando hablamos de alianza de amor quiere decir que probablemente alguien que esté contigo y que tú estés a punto de aceptar algo algo fuerte con esa otra persona entiendes ir a vivirse con esa persona o de verdad aceptar ser novia o novio de esa persona entonces si le llegó ese chisme si le llegó esa noticia de repente esta persona en verdad va a tener que actuar y si se ve que quiere actuar a como de lugar tres cartas tres arcanos invertidos le llegué tres arcanos mayores salieron muy seguidos desde el presente hacia el futuro esta persona no se queda tranquila sabes esta persona viene a buscarte viene a quizás a encontrarte aquí en tu casa o en o va a querer citarte en su casa yo no sé dependiendo con quién esté viviendo si está viviendo sola o no y lo que quiere es nuevamente brindarte copas de amor de que olvides todo lo que ha pasado que ya está que siente que que de verdad deberías de quizás voltear página y empezar de nuevo algo ok así que ahí te estoy dejando yo pues con esa lectura está todo se le invierte tiene muchas dudas se siente débil para ti hay una alianza de amor yo no vi aquí a esa personita por cierto de esa alianza de amor probablemente sea con la misma persona del pasado podría ser nos estamos viendo en un próximo vídeo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo bye bye